Lamentablemente es algo que la norma establece y la exige, pero la demanda es fuerte, pero el gran problema que tenemos es en la oferta. Esperemos nosotros que se hagan desde la Dirección Regional de Educación, aunado a las 20 UGELs, las gestiones máximas hasta el Ministerio de Educación, para que se pueda, precisamente, esa es la gestión que se tendría que hacer a nivel del Ministerio de Educación, para que se pueda garantizar la presencia de psicólogos, porque el tema de violencia escolar en los colegios se siguen dando, se presentan ya sea en públicas y privadas, y es algo que tenemos que atender de manera pronta, pero eso no va a ser posible mientras no haya este profesional como es el psicólogo o psicólogas. La Fiscalía de la Familia ya ha mostrado su preocupación, ¿no? Sí, es una preocupación. La Fiscalía de la Familia va a ser realmente una gran debilidad ante los problemas que se están viviendo actualmente. Es totalmente de acuerdo, coincidimos con la Fiscalía de la Familia, creo que es una preocupación conjunta, porque basta ver en las supervisiones que hemos realizado el año pasado, al nivel primario, polidocente, que ha sido la totalidad, y los problemas son álgidos. Entonces, si eso no lo vemos, no lo encaminamos a otro nivel, porque ya a nivel territorial es un poco difícil, lamentablemente poco o nada vamos a poder avanzar. ¿Es injusto que los papás nuevamente tengan que hacer una bolsa para poder contratar a un psicólogo? Por supuesto, eso tiene que ser del sector, si no de qué derecho a la educación. Estamos hablando que nuestra primera carta magna, como es la Constitución, lo pide, lo establece y lo debería de garantizar. ¿Qué es el psicólogos? ¿Qué están serías martes, se han protestado, porque se les ha cortado todo el presupuesto? Bueno, la gestión la tiene que hacer el sector, y nosotros estamos haciendo el seguimiento respectivo para que dentro de sus funciones lo hagan. Por supuesto, a ese nivel está nuestra intervención, para que el Ministerio de Educación responda, en el caso particular de la Defensoría, a que obedece sustancialmente el tema del corte del presupuesto.